¡Vamos Karen! ¡Con todo vamos! ¡Cerrando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Teresa Víctor con un tiempo de 28'42 Mismo tiempo Para el récord de curso largo Y de absoluto mexicano A la misma nadadora Teresa Víctor Por el carril número uno María Fernanda González de Veracruz El número dos Canciones Julieta de Guerrero Canciones número tres Rita Regano de Aguas Calientes Canciones número cuatro Cristina Anderes de Zorico Tosí Canciones número cinco Lucía de Gante de Puebla Canciones número seis Alejandra Armand de Veracruz Canciones número siete Elisa Martínez de Nuevo León Y Canciones número ocho Nelly Barroquín de Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!